... ¿Qué tal? Bienvenidos un martes más al Deporte en tu Distrito en Onda Azul Málaga. Hoy desde el número 4, el Distrito Bailén Miraflores de Málaga Capital. Vamos a descubrir en qué consiste el Soringi Kempo. Aquí en la Junta de Distrito se imparte un taller cada martes y cada jueves de 8 a 10 de la noche. Y hoy vamos a colarnos en la clase para que nos cuenten en qué consiste el Soringi Kempo. ¿Me acompañan? El Soringi Kempo en este taller que se desarrolla en el Distrito Bailén Miraflores de la capital. Toni, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Acabamos de ver la presentación. ¿En qué consiste? Lo primero es Soringi Kempo, para que nos escuchen y para que nos entiendan los que están al otro lado de la tele. Bueno, sí. El Soringi Kempo es un arte marcial japonés que se engloba dentro de las artes marciales tradicionales y su objetivo, aparte de la autodefensa, como todas las artes marciales, es mejorar como persona y estar físicamente bien. ¿Qué congualidades debe tener la persona que quiere realizarlo? Aquí vemos que hay de casi todas las edades. Sí, bueno, eso me lo preguntan mucho. ¿Qué hay que tener para hacer Soringi Kempo? Yo digo que cualquier persona, de cualquier edad, con cualquier forma física, puede practicar Soringi Kempo, ya que las técnicas de Kempo se van a adaptar a él, más que él, al Soringi Kempo o ella. Lleváis dos años en la Junta de Distrito Bailén Miraflores, realizando talleres martes y jueves de 8 a 10 de la noche. ¿Pero en qué otros sitios de la ciudad se puede practicar? Concretamente, Soringi Kempo se puede practicar también en Carranque, la ciudad deportiva, y en el puerto de La Torre, en dos clubes más. Y aparte, en nivel provincial, también en Cártama, que hay dos clubes más, y en el pueblo de Belén Málaga, también hay otra sección dentro de la provincia de Málaga. Además, estáis asociados, es una asociación que se llama Sorema. Sokema. Sokema. Sokema, Soringi Kempo en Málaga. Y además, presides esa asociación, que lleváis ya unos años dedicando y asociado. Sí, esta asociación la fundamos en 1996, ya llevamos unos añitos, y bueno, fue para eso, para conservar y divulgar nuestro estilo, el cual yo, cuando era pequeñín, empecé a entrenar con un maestro que había aprendido en Japón, y bueno, la verdad que el contacto con Japón y con la cultura japonesa, pues muy asiduo. Lo más peculiar que he podido encontrar, informándome sobre todo de qué consiste esta modalidad, este arte marcial, aquí no hay rivalidad. No, es un arte marcial que prima más el compañerismo, que choque, que la competitividad. O sea, aquí aprendemos un arte marcial junto con los compañeros, ayudándonos, más que demostrando que somos los mejores luchadores. Es uno de los objetivos de este arte marcial, crecer como persona, tanto a nivel físico como a nivel mental. Bueno, ahora están haciendo unos ejercicios previos de calentamiento para comenzar la clase, que hay que decir que dura dos horas. Sí. Y si te parece, vamos a ir viendo poquito a poco en qué consiste. Vale, yo lo voy explicando. Gracias. ¡Gracias! 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 Y si te parece, vamos a ir viendo poquito a poco en el tiempo, Tomi, ya hemos visto una primera parte de la clase. Lo primero, estamos en un tatami, pero aquí no se llama tatami. No, bueno, el tatami es la superficie del suelo donde se practica, pero una vez que practicas un arte marcial tradicional, como es el Sorinji Kempo, en una sala, la sala en sí se denomina dojo. Y es un sitio un poco al cual hay que tener respeto y un poco de cortesía al entrar, al salir. Es cultura, cultura oriental. Cultura oriental porque además el idioma que utilizáis para comunicaros incluso en la clase, para contar los ejercicios, para enumerarlos, es el japonés. Exactamente. Las técnicas, la nomenclatura de las técnicas, todo es japonés. Cuando se empieza la clase, cuando se acaba, cuando saludas con un compañero, algunos vocablos, siempre se conserva como me lo enseñó mi maestro. Cultura japonesa, idioma japonés. Acabas de comentar, como me enseñó mi maestro, a ti te toca ahora enseñar a los que están aquí en clase. Exactamente. Yo, bueno, cuando era pequeño, pues buscaba un arte marcial, porque como cualquier niño de aquella época, pues me gustaban mucho las películas de Bruce Lee y tal. Y claro, aquella vez tuve la suerte de ir a un dojo, ¿no? Y aquel día, pues yo pregunté por karate y me dijeron, no, no, hoy no hay karate, hoy hay sorinji kenpo. Y dije, pues eso que es, ¿no? Y bueno, pues sí, entré en el dojo y ya me enamoré de este arte marcial, ya que mi maestro practicó en Japón durante años y su mujer, su esposa, pues japonesa. Entonces, en su familia se vivía la cultura oriental. Entonces, poco a poco me fui metiendo, me fui metiendo y hoy me veo dirigiendo el grupo. ¿Qué es lo que hemos visto en esta primera parte de la clase? Bueno, pues en esta primera parte de la clase hemos visto, primero hemos hecho una ceremonia de chinkonji, que se llama en japonés, que es la meditación. Preparar la mente y el cuerpo para la práctica, ya sabéis que hoy en día venimos acelerados de fuera y tal, pues un poco prepararnos para la práctica, estar lo mayormente concentrado. Después han hecho un calentamiento, porque a nivel físico se trabaja. Y ahora, por último, están haciendo técnicas básicas, pero por compañero. Eso es lo que íbamos a preguntar. ¿Qué es lo que están haciendo ahora mismo? Ahora mismo es muy importante todos los días practicar las bases. Y las bases, como buena estructura japonesa, las artes marciales están hechas en pirámides. Todos los días hay que practicar la base para que la pirámide no se caiga. Entonces, eso es lo que están haciendo ahora, practicar la base, que es como un ejercicio rutinario de todos los días. Hay ahora mismo en clase más de una veintena de personas. Has comentado durante el ejercicio que hay gente nueva que lleva menos tiempo. ¿Eso importa a la hora de dar la clase? No, porque aquí los alumnos y alumnas tienen bien aprendido que el nuevo es el que necesita más. Está dentro de la filosofía. Entonces, ningún cinturón negro duda en dar su mayor parte de su tiempo para enseñar al que viene como en su tiempo se le enseñó a él. Entonces, eso la verdad no es inconveniente. De hecho, desde que llevamos en este distrito, en estos dos años, pues mira el grupo lo que ha crecido y la verdad que estamos muy contentos. Has comentado que rivalidad no existe, pero yo sé que aquí hay dos campeonas de España. Sí, bueno, hay algunos Kenshin, porque Kenshin es el vocablo que se utiliza para denominar al practicante Sorin y Kempo. Y sí, hay algunas chicas y algunos otros chicos que es subcampeón de España, que bueno, que en Sorin y Kempo no se le da la importancia que a lo mejor se le da en otros deportes a la competición. Pero sí, hay competición deportiva y al que le gusta, pues lo puede hacer a nivel nacional, internacional. De hecho, este año tenemos un campeonato europeo en Lisboa, al cual el club Soquema seguramente participará. Lo último de preguntarte antes de continuar con la clase. Uno lleva ahí cinturón negro, otro verde, otro marrón. Aquí la diferenciación, ¿cómo se hace? Bueno, pues el color del cinturón va en relación de la sabiduría, tanto filosófica, teórica como técnica. El color más básico es el blanco, que simboliza que es principiante. Después los Kenshin, que son los estudiantes medios, tienen el verde y el marrón. Y los estudiantes de nivel avanzado tienen el cinturón negro a partir del primer dan. Después, a partir del tercer dan, es cuando puedes impartir clase. Y después, en el escudo que llevas en la manga, está el rojo, está el plateado y el dorado, que es el máximo grado que puede tener un maestro. Tony, te dejamos que continúes. De acuerdo, gracias. ¡Gracias! 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 Torino, hemos venido a esta parte del tatami. Aquí están ejercitándose en lo que sería la opción más deportiva que existe dentro del Soringi Kempo. Sí, aquí están realizando lo que se llama Embu, que es, como bien has dicho, la parte más deportiva del Soringi Kempo. Hay campeonatos a nivel nacional, a nivel internacional, incluso mundiales, cada cuatro años. Entonces, pues, es lo más difícil, es mucho más difícil incluso que un combate, porque tienen que coreografiar y entrenar a nivel mental una serie de técnicas, tanto duras como blandas, de los dos sistemas de Soringi Kempo, y combinarlas eficazmente para que obtengan una buena puntuación. Pues, las puntuaciones en torno a los Embu, que se consiguen puntuaciones máximas, son 300 puntos. El año pasado ellas dos, que fueron campeonas de España, estuvieron en los 275 aproximadamente. ¿Las presentas para que les pongamos cara a estas campeonas de España? ¿Cuándo se lo decís a los compañeros del instituto, qué os dicen? Que es una de estas muy poco conocidas. Es un arte marcial poco conocida. La verdad que cada vez que decimos Soringi Kempo no lo conocen. Nos ha contado vuestro maestro que es muy complicado alcanzar los 700 puntos que os piden de puntuación en los campeonatos. Vosotras habéis llegado incluso a los 275. Mucho trabajo, ¿no?, el que tenéis que hacer. La verdad que sí. Día a día y encima estamos también liadas con los estudios. Y es complicado, la verdad. Competís por parejas. Vamos a explicarlo. Aquí no se busca la rivalidad, no se busca ganar al adversario, sino el crear una coreografía. Nos contaba Toni. Sí. Contarnos cómo es la vuestra, cómo la preparáis. Pues la verdad, antes de pequeño Toni nos ha ayudado un poco, el sensei nos ha ayudado un poco, pero ahora ya es coordinación propia y cuesta bastante porque a una no le gusta la técnica, a otra no le sale. Y al final pues es más que nada compañerismo. Yo he visto que a Elena lo que no le gusta es gritar. Es que estoy malilla y me duele un poco la garganta. Y entonces me duele la garganta y no grito, pero después en los campeonatos sí grito. En primavera tenéis la opción de revalidar el título. ¿Dispuestas a ello? Sí, la verdad. Es una vez más y nos gustaría bastante, pero vamos, es decisión de Toni. Las dos campeonas de España malagueñas. ¿Las rivales de dónde son? Pues normalmente no son rivales, son compañeras, son amigas y son de toda parte de España. Cartagena, Granada, Madrid, Sevilla, de todos lados. Incluso de aquí mismo. Canadia también. Y de aquí mismo todo. Bueno, dejamos que sigáis campeona. Si sois campeona tenéis que venir al deporte en tu distrito. Pues sí, esperemos que sí, sí, es así. Suerte, chicas. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Nos has dejado impresionado con esta exhibición que hemos tenido hoy para el deporte en tu distrito del Sorin y Kempo. Si estamos interesados, si lo estamos viendo desde nuestras casas, ¿qué tenemos que hacer si queremos venir a este taller? Bueno, pues simplemente pasarse por aquí, por el distrito Bailén Miraflores. Y nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Solamente hacerse socio del club y simplemente pagamos una cuota anual. Y para material, tatami, el material de protección que es bastante caro, los campeonatos y demás. Y simplemente con hacerte socio del club y venir al taller, simplemente si hay plaza está bien admitido porque ya está un poco masificado. Las clases son dos días a la semana, martes y jueves, de 8 a 10 de la noche. ¿Y el precio, esa cuota anual? Nosotros pagamos una cuota trimestral de 30 euros al trimestre. Que al año suele salir 90, pero si la pagas de una vez son 80 euros al año. Ese es el coste de la cuota de socio del club. ¿Por qué nos recomendarías venir y descubrir lo que consiste este Sorin y Kempo? Bueno, pues el arte marcial del Sorin y Kempo, como no es a lo mejor tan conocida como otras artes marciales, pero ahora sí está en auge. Se practica ya en más de 35 países fuera de Japón. En Japón es una de las artes marciales más practicadas, junto al judo, al kendo, al karate. Tiene una sede propia en el sur de Japón y en la capital, en Tokio. Y hay más de un millón y medio de practicantes en Japón y más de 3.500 clubes. Entonces, practicar Sorin y Kempo vas a conseguir tres ventajas muy importantes. Una es la defensa personal. Es un sistema marcial muy efectivo, donde se combina técnicas de puño, pierna, agarre, lusaciones. Siempre basado en los puntos débiles de la anatomía humana. No hay que ser muy fuertes para hacer Sorin y Kempo y eso es una ventaja. Y hay dos razones más, dos objetivos que puedes conseguir. Uno es la salud física, porque al hacer deporte moderado vas a tener una buena salud física. Y por último, y no menos importante, el equilibrio mental. La gente que practica artes marciales, concretamente Sorin y Kempo, pues suele ser gente equilibrada. Porque la gente, a lo mejor, que no conoce, cree que la gente que hace Sorin y Kempo, o que hace artes marciales en general, pues puede ser agresiva o puede ser bruta. No mucho menos de la realidad. Es decir, la gente que hace budo, la gente que hace artes marciales tradicionales, es pacífica y muy tranquila. Esas son las grandes ventajas por las que practicar Sorin y Kempo. Y sobre todo después, una más, es el ambiente. El ambiente aquí, como habéis visto, hay gente de todas las edades y se practica en un clima de compañerismo y amistad. Y eso, pues la verdad, que después de los días tan estresantes que tenemos y tal, pues gusta venir al dojo, venir al club y practicar con los compañeros. Félix, os acabáis de venir a esta zona del tatami a colocaros algo que nos van a tener que explicar qué es, porque cuéntanos. Pues mira, este es el equipo completo para hacer randori, que consta de un casco, un peto y una coquilla, que solo lo utilizamos completo para hacer eso que te acabo de comentar, que es randori, que es una especie de combate, pero sin llegar a ser kumite, porque no es combate, porque no estás combatiendo con tu oponente para ganarle, sino una especie de llevar a la práctica las técnicas que conoces y lo más real posible. En cambio, cuando practicamos normalmente en pareja, sotae, utilizamos solo el peto, no utilizamos el equipo completo. Lo que hacemos es que la zona de la cara y de los genitales la obviamos. Entonces, solamente golpeamos en el peto. Eso normalmente en el entrenamiento diario. Además es que todo este material, material deportivo de defensa, viene desde Japón directamente y además en el casco se puede ver perfectamente la procedencia. Efectivamente, todo esto tiene patente de Sorin Jiquempo, de hecho este peto es especial de Sorin Jiquempo, está hecho con un material especial y tienen ello la patente, no podemos comprarlo en ningún otro lado, y la verdad que es bastante caro, por desgracia. Lo que sí es cierto es que con respecto a otros artes marciales, es el que más mola pegar, porque tiene un sonido espectacular. Pues ya que te has buscado a Antonio, a Raúl y a Brian, para que los cuatro hagáis esto, me tenéis que hacer una exhibición. De acuerdo, encantado. ¡Suscríbete al canal! Tori, ¿cuáles son las armas de defensa con las que cuenta el Sorin Jiquempo? Bueno, las armas de defensa que cuenta el Sorin Jiquempo vienen de la raíz budista de este arte marcial, aunque hoy en día no hay que ser budista para practicar el Sorin Jiquempo, por supuesto, pero sí conserva la tradición budista del arte marcial. En primer caso, la túnica o hoi, que viene de la tradición de los monjes zen. Después tiene el palo, en este caso en Jiquempo se denomina shakuyo, que lleva además de... porque esto sería un boho, pero en Jiquempo tiene una punta metálica con arete, simplemente era como para avisar que el monje llegaba a alguna parte, ¿no? Después eso se utilizaba también como arma contra bandidos y en alguna defensa que tuvieran que hacer por su vida o porque no le robaran. Después llevaban un báculo, que era un palo corto, eso es una raíz que, bueno, será lo mismo que el shakuyo, pero a distancia corta, que no hay armas cortantes en el Sorin Jiquempo, simplemente este tipo de armas. Y este es el más curioso y el que se estudia en la última parte del programa, que se llama doco y sirve para punzar puntos vitales. Entonces, para usarlo debes conocer la anatomía de, en este caso, el contrincante. Y, bueno, estas tres conservan lo que... estas tres cosas, más la túnica con este cinturón, ¿no?, que recuerda una cuerda, pues es lo que conserva de la tradición budista y antigua de este arte marcial. ¡Gracias! 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 Bueno, pues así acaba la clase de Sorin Jiquempo. Ya saben, volvemos el próximo martes con más El Deporte en tu Distrito, en Onda Azul Málaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!